Capítulo 102 El mudo endemoniado Mateo 9, 32-34 Fecha, septiembre año 29 Lugar, casa de Pedro en Capernaum Texto bíblico Hace hablar al mudo. Mateo 9, 32-34 Y tras salir ellos, dos ciegos curados, he aquí, le trajeron un hombre mudo, sin fío, apagado, sordo, mudo o sordomudo, endemoniado. Y cuando el demonio fue echado fuera, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron, diciendo. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Comentarios del Espíritu de profecía Ojos cerrados ante la evidencia Ellos, los fariseos, atribuían a influencias satánicas, el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De ese modo, pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos, y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia, y así cometieron el pecado imperdonable. RH 18 de Enero de 1898 Ojos cerrados, errógenos, en las obras de Cristo. Estado de guerra y el esperto de matar al pueblo, dob lớpoles, manifestadamenteá traditionículos enitzerntes jugadas , etc.